Música Estamos en nuestro día número 2 de nuestro viaje por Oaxaca Ahora estamos esperando entrar a Monte Albán Monte Albán es una zona arqueológica setada a 80 kilómetros de la ciudad de Oaxaca Esta zona arqueológica fue una de las primeras ciudades de los apotecos Para entrar a esta zona arqueológica tienes que formarte desde las 8 de la mañana Para poder entrar a las 10 de la mañana Por temas de pandemia solo entran 400 personas Entonces esta es la fila de autos Bueno ya que entremos les estaremos enseñando imágenes de cómo es por dentro Música 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 Pero en cada lugar que vayan ustedes a visitar Siempre hay algo que hizo sobresalida al lugar Y el caso de Monte Albán Llegó un arqueólogo en 1930 Llegó a Alfonso Caso Haciendo excavaciones atrás del museo Encontró la tumba 1, la 2 La tercera tumba es la más importante de todo México Hablando de objetos de oro Ahí somos 4 millones de habitantes Y de los 4 millones de habitantes Hay 1.600.000 personas que son bilingües Es decir, que hablan su lengua materna Y hablan el español que les fue forzado Y aquí se habla zapoteco, mixteco, chatino, chinanteco, chocho, mazateco, mijesoque, guavetrique, amulgo, cucateco, popolaca e iscateco Esas son las lenguas que se hablan 19 lenguas La plataforma sur La plataforma norte El patio hundido Y la plaza principal ¿Parte hundido es este? Esta construcción de acá Y la del fondo Las llamamos las gemelas En medio arriba Hay una casa Que no van a poder subir Y del lado opuesto Hay otra Y a la salida Van a ver un juego de pelotas Y este altar Que está acá Ahí se encontraron 6 esqueletos Y en medio se encontró la famosa máscara del dios murciélago de Jade Que está en antropología Ya nos encontramos en Monte Albán Hace mucha sol Ya nos vamos de Monte Albán Ahora vamos a El jardineto botánico de Oaxaca Al jardín Y luego vamos a ir a algunos barrios Con morales Miguel, ya estamos en el barrio de Jalatlaco Es un barrio en el que Es muy representativo de México Y hay muchos Colectivos Que intervienen con su arte En el barrio Amigos, cuando vengan a este barrio Pueden venir a muchos cafecitos Comida típica Deli, deli Aquí en Oaxaca El mezcal es como una bebida Típica Típica Tradicional Y se elabora aquí Y entonces hay muchas mezcalerías Las cuales se pueden dar a probar Los diferentes tipos de mezcal que tienen Nosotros encontramos una que se llama La Malquerida Compramos este para la coctelería Este es de mango con tamarindo Y está delicioso Delicioso No tiene mucho porcentaje de alcohol Normalmente los mezcales van de 32 gradas A los 50 y tantos 55 Tienen muchos estilos de elaboración Bueno, tienen tres estilos de elaboración Industrial, artesanal y ancestral Estos son artesanales Y pues están deliciosos Se los recomendamos muchísimo Les recordamos, se llama La Malquerida Ahorita estamos en un café Porque también aquí en Oaxaca Se acostumbra mucho a Tomar café Tomar café Y los granos son muy buenos Y este es considerado Uno de los 10 mejores cafés de Oaxaca Estamos en una cafetería Que se llama Brújula Hay varias aquí en el centro de Oaxaca Entonces si pueden venir Se los recomiendo Ahora vamos a probar Un café americano frío Y un frappuccino Sin azúcar Hace rato dijimos que íbamos a ir Al jardín no botánico Pero amigos Llegaban a la una Y a la una salimos de Monte Albán Entonces sería imposible llegar No podemos Ya la siguiente Y mañana nos vamos a las 8 y media de la mañana Y ya nos vamos de aquí Vamos hacia San José del Pacífico Que está a 5 horas Que es un lugar de bosque Pero les estáguenos contando Amigos estamos en la verbena Que es como una feria de la iglesia Y esto es un molote De plátano De plátano También hay molotes de De masa rellenos de Chorizo con papa Que es como Algo típico De aquí De Oaxaca Un delicioso Un delicioso Un delicioso Un delicioso Un delicioso Ni me dice que me hagan ¿Verdad? Me puede Ahora que es Es una super quesadilla Ahora lo siguiente Que vamos a degustar Son unas garnachas Son como unas tostaditas Con queso y carne Vamos a ver Qué tal Esas son garnachas Vamos a ver